hola parceros y parceras estamos en un nuevo vídeo para el canal y volvemos a demonfall y esta vez con una muy mala noticionea y es que por si de pronto no han visto es que los servidores públicos se han visto muchos pero demasiado que hay muchos ítems como nueve millones de whipes nueve millones de tal cosa esto lo estoy poniendo aquí las imágenes de algunos suscriptores que han encontrado esto ok qué pasa con esto y es que esto no es de ningún administrador esto no lo dejan los administradores estos son de hackers esto ya metas de no les va a afectar que los cojan o ustedes lo pueden tomar normal pueden usar esa web es pero al ser de hackers y al ya hacer algo muy conocido pues el staff de demonfall advirtió esto al al arroz y se rumorea que ya le dijeron arroz y posiblemente eliminen lo que sería el inventario se hagan otra vez un reset de inventario como se hizo en la 5.0 entonces la 5.5 se volverá en lo más probable que se haga otra vez un reset de inventario lamentablemente por el tema de este hackeo que se está haciendo por tantas posiciones usted pronto pues consiguieron posiciones utilicen la ante consigan su cama o consiga todo lo que puedan esto no está por 100% confirmado esto no está 100% confirmado está en un 50 50 por decirlo así esto no lo dijo nuestro informante que es david muchas gracias david pero bueno parceros así que una lamentable noticia y pues mala y de los hackers parece que están ahí abusando prácticamente es que ya es que ya es demasiado parce pero bueno hasta aquí vamos a dejar esta información así que sin más que decir me despido chau 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 chau